Alianza Petrolera de nuevo ganó en la Liga. El unceno petrolero derrotó dos goles por cero a Deportivo Pasto en juego correspondiente a la cuarta fecha de la Liga. Es un proyecto que está en construcción, que sigue creciendo. Afortunadamente ha venido acompañado de buenos resultados. Es un grupo que está encontrando sus formas y las sigue consolidando día a día. Está siendo práctico y nos falta mucho para mejorar. Hoy es un partido que a mí no me gustó mucho como tal, pero se gana, se gana que es importante. Alianza abrió el marcador en los pies de Sebastián Acosta. En el primer tiempo finalizó con triunfo parcial para los petroleros. Para la segunda mitad, los dirigidos por Werboder lograron el segundo tanto por medio de Bayron Garcés, dos por cero, y triunfo petrolero. Pero vimos un equipo como Pasto que se replegó, donde nosotros teníamos el control de juego, donde no era fácil romperlo, pero intentamos, generamos y ganamos el primer tiempo. Y como te digo, este es un equipo que sigue en construcción y todavía no somos perfectos, nos falta mucho, pero estamos en un porcentaje ideal para pelear en la Liga y lo estamos haciendo de buena manera. Con esta victoria, Alianza suma 10 puntos y es líder parcial de la Liga. El crecimiento ha sido grande, como tú lo acabas de decir, por ahí apareció Acosta que quizás no venía jugando y la competencia y el nivel de todos en el grupo es tan bueno que lo hace bien. El que entra y tiene la posibilidad de jugarlo está haciendo muy bien, entonces pienso que eso ha sido una clave importante, que todos nos estamos preparando de la mejor manera. Y eso hace que el nivel del grupo aumente y que cada partido se vea la mejor. El equipo de Barranca Bermeja ahora se prepara para su próximo encuentro el sábado visitando a Envigado en el Estadio Polideportivo Sur.